¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito, chabalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarreras con el Salford! Y vamos a continuar. Estamos en el segundo episodio del reinicio de esta serie. No sé lo que habéis comentado en el anterior episodio porque aún no lo he subido, pero me apetece seguir jugando, tío. Es que me apetece seguir jugando, de verdad. Esta serie me tiene enganchadísimo, de verdad. Antes del reinicio y después del reinicio más todavía porque es como volver a empezar, volver a tener jugadores nuevos. Vamos, parece que la estrella va a ser Moore, por valoración, que no por potencial. Veremos qué acaba pasando. Tenemos la primera oferta, pero claro, la primera oferta es por Félix Ávila, jugador que no está en venta. Ni él ni ninguno de los que hemos subido del filial, al menos en ese momento. Quizá en un futuro sí, si vemos que no tienen grandes potenciales, pero ahora mismo no hay ninguno en venta. Ahora mismo en venta están los jugadores Darno, esos jugadores que queríamos para que el objetivo fuese bajo o bajo. Y de momento es algo que hemos conseguido. Vasco gran es la oferta. No voy a entrar ni siquiera a rechazarlo, paso. No voy a vender a ninguno de estos jugadores. De hecho no están en venta, están en venta los jugadores Darno, que por cierto, no sé si todos o casi todos tienen solo un año de contrato. Cosa que, bueno, pues mal, mal porque si los vendo ahora, los voy a vender por poco. Y si no los vendo ahora, se van a ir gratis en la próxima temporada. Así que, mal. Realmente mal en ese sentido. Tenemos partido fuera de casa contra el Crowley y Tau, si no me equivoco, efectivamente. Y yo creo que vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar este partido. Es el primer partido de visitantes. Es el segundo de esta League Two. Y vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a cambiar al central. Al central este Darno. Están todos quemadísimos, eh. Vale, mira, este más o menos se salva. Este más o menos está bien. Va a ser el que juegue. Va a ser el que juegue y no sé si poner otro en el banquillo para darle refresco. No sé si poner a este, aunque sea delantero, para sacarlo después y ponerlo ahí. Y ya vemos cómo apañamos eso, pero... Pero sí, sí, sí. Voy a poner otro jugador más y... Y es que no tenemos un tercer jugador descansado, pero bueno... El lateral derecho este más o menos. Estos podrían ser los tres cambios. Cambios de gran nivel, como veis. Bueno, nada. Partido contra el Crowley y Tau. Es la segunda jornada. Jugamos en definitiva, como sabéis. Tau Park contra el Crowley y Tau, con nuestro equipo titular, con nuestro nuevo equipo, con Moore como estrella. Y a ver cómo va esto. Pero es periodo de adaptarnos, de tener un equipo nuevo, de debutar con este equipo, con este nuevo Salford. Vamos a ver cómo funciona esto. También vamos a jugar con un jugador random, a ver si lo vemos por ahí. Por ahí debe andar, ¿no? Por ahí debe andar, por ahí debe andar. No sé qué número lleva, no sé. Bueno, ahora lo veremos en el campo. Es un jugador de 1.69. Y entonces a central. Tenemos un problema con eso, ¿eh? Pero bueno, vamos a adaptarnos a este equipo. Vamos a ver cómo funciona. ¿Quiénes son los más destacados? Tengo ganas. Ojo, Moore, que entra por banda. Ojo, Moore, que tira, tira, tira el córner. Qué buen balón de White para Jackson. Jackson. Menuda mano que ha metido el portero, pero bueno. ¿Y la ha sacado de chilena, en serio? Vámonos. Casi. Bueno, lo he intentado. Vámonos. Vámonos. Claro que sí, tío. Falla el portero ahora después de la parada brutal que ha hecho antes. Y marca Lee, que mide 1.94. Media punta de 1.94. Ah, no, no, ha marcado Jackson. Bueno, pues nada, no se ha marcado Jackson. Bueno, Lee es el otro que hay ahí. Que mide 1.94, que es media punta. Y qué menudo bicho. Pues acabo la primera parte. Nos vamos 0-1 al descanso. Una primera parte de adaptación. Claramente adaptación. Es un partido de adaptación. De conocer un poco a los jugadores. Lee, por cierto, no es media punta. Pensaba que era media punta. No, no, es medio centro defensivo. Pero mide 1.94. Es un bicho ahí atrás. Me gusta Ávila. Me gusta bastante Ávila. Creo que debería jugar más adelantado, la verdad. Me parece que es un extremo puro. Pero es que ahora mismo tiene que jugar ahí. Quizá más adelante. Si conseguimos algún centrocampista puede jugar en la izquierda. No lo sé, pero Ávila me ha gustado. Lee es un bicho. Y poco más podemos destacar. Qué bien, guay. No, Benítez, marcará. No, Benítez, ¿para qué? Va a ser la última del partido. Listo, fuera de tiempo. Veremos cómo acaba esto, eh. Veremos cómo acaba esto. ¿Dónde está Lee? ¿Dónde está Lee? Lee, por favor. No me lo creo. Sigue, sigue, sigue. Que esto no ha acabado. Que esto no ha acabado. Para Ortiz. Y fuera de tiempo ya. Saca arriba. Y se acabó. Uf, uf. Esta última jugada... Se la podría haber ahorrado el juego. Se la podría haber ahorrado, la verdad. Pero bueno, ganamos el partido 0-1. Victoria por la mínima. Al final es lo que podemos hacer con este equipo. Es que no da para más. No da para más, ¿vale? He visto sobre todo un problema. Galeano. Galeano, ¿qué juega, tío? No, lo pregunto en serio, eh. Galeano, ¿qué juega? Galeano es el lateral izquierdo, ¿vale? Seguramente todavía no está ahí familiarizado con los nombres. Yo tampoco. 8,3 de valoración para Galeano. Yo lo habría puesto bastante menos. Parecía que el medio izquierdo, ¿eh? En vez de Granero. Granero es medio derecho jugando de lateral. Y se ha quedado bastante más atrás. Galeano parecía extremo. Parecía Marcelo. Parecía Marcelo, ¿no? En serio, se iba a atacar y todo el rato estaba Lee haciéndole la cobertura. Es increíble. Es que parecía Marcelo. Es que parecía Marcelo, tío. Todo el partido ha estado arriba. Es que... No es que le hayan cogido la espalda todo el partido. No, no, no. Es que nunca ha estado en el sitio para cogerle la espalda. Es que no había nada. Había un espacio ahí que estaba cubriendo Lee todo el rato. La verdad es que no sé por qué. El jugador es lateral, no es carrilero. No entiendo por qué. Estaba tan arriba todo el rato. Igual es porque no tiene resistencia y no podía tener ese recorrido, ¿no? De ida y vuelta. No lo sé. Enhorabuena por el triunfo de hoy. Estad feliz con la segunda parte. Toca centrarse en el siguiente choque. Sin duda. Habéis logrado cambiar el curso del partido y os habéis llevado un triunfo que ha sorprendido a todos. ¿Cómo lo habéis hecho? Un poco de suerte. Calidad de gran pizca de suerte. Eficacia ofensiva. A ver, eficacia ofensiva tampoco. El portero ha sacado alguna. Ocasiones hemos tenido 3-4. Calidad y una pizca de suerte. Venga, ha sido uno de los mejores jugadores del rival. Ha sido complicado evitar que el Crowley generara oportunidades. Ha creado una ocasión, diría. No. Podemos aprender de él. Voy a decir eso, pero vamos, que no ha creado tampoco el Crowley en muchísimas ocasiones. Vale, pues eso es lo que nos deja este primer partido. Nos baja la valoración de manager. Esto es increíble, ¿no? Nos meten 4. No sube la valoración de manager. Gano. Y baja. Cosa es el FIFA. Vale. Sigamos entrenando. Estos son los jugadores que tengo entrenando ahora mismo. Tengo a Lee, White, Gutiérrez, Galeano y Ortiz. De estos 5, el único que no tiene lo de jugador prometedor es Ortiz. Pero es el único portero que tenemos, así que toca entrenarlo. Bien, que vayan subiendo, ¿no? Haremos como hicimos la otra vez. La intención será subir los primeros a todos a 60. Y ya a partir de ahí iremos viendo. Ofertas por granerio retirada. Ah, vale. Sí. Sí, sí, sí. Me da igual, vaya. No. Es que me daba completamente igual. No he hecho plantilla suplente. Quizá debería hacerla. Quizá. Voy a hacerla. Voy a hacerla. Vamos a hacer un equipo suplente, ¿vale? Que ahora mismo va a estar compuesto por jugadores estos. Voy a hacer un equipo suplente porque tenemos partido entre semana, no por otra cosa. Si no, no lo haría. Ahora mismo no hay necesidad. Pero vamos a hacerlo sobre todo por eso, ¿no? Para que el equipo llegue bien al siguiente partido de liga. Que lo vamos a perder igualmente. También consigo. Pero, bueno, por lo menos damos la cara, ¿no? O no sé. Nos plantamos al partido con intención de hacer algo. Aunque no lo hagamos. Vamos a poner lo que tengamos. Por cierto, defensa vamos a quitar a este. Vamos a quitar a este que es el titular. Ahora mismo hasta que tengamos otro defensa. Vale, este lo tenemos por aquí. Random. Bueno, espérate que ese es peor que el otro. Sí, eso es peor que el otro. Es peor que el otro. Así que vamos a hacer este cambio. Y nos quedaría el extremo izquierdo. Nos quedaría el extremo izquierdo. ¿Están pitando? Sí, están pitando un coste ahí. Muy bien. Extremo izquierdo. Y faltaría uno de los interiores. Que podría ser este de 8 de media. Y en el banquillo aquí vamos a intentar poner el resto de jugadores. El resto de jugadores random. Quitando al central de 11 de media que ahora mismo es titular. Vale, faltaría ese. Aquí hay hueco para dos más. Y hay dos más. Así que clavado. Clavado. Está todo perfecto. Bien, pues eso es lo que tenemos. Ese es el equipo suplente que tenemos. Un equipo que además ya veis que no tiene resistencia. Y que, bueno, va a jugar este partido y va a morir después. Igual ahora sí empiezan a lesionarse. Igual ahora, que ya tenemos más jugadores en plantilla, empiezan a lesionarse. No sé. No sé cómo funciona esto. Supongo que sí. Que ya se podrán lesionar. Teniendo esa resistencia. Teniendo que jugar un partido completo. Lo más normal es que se lesione. Perdemos 1-4. Y ojo que hay gol de jugador random del número 22, que es el segundo delantero izquierdo. Ojito. Ojito de haber quedado gol de jugador random, tío. Uno de ellos. Uno de tantos, ¿no? Vale, bien. Supongo. No se han echado de la copa. Pero vamos, eso era lo lógico. De hecho, lo lógico es que perdamos todos los partidos. O sea que... Hasta más o menos lo mismo que llegamos en la anterior vez, ¿no? Hasta diciembre-enero que ya empezamos a empatar algunos partidos. Por cierto. Me he quedado aquí arriba. Me acabo de dar cuenta. Ya estoy abajo. Igual os habéis perdido algo. No creo. Tampoco creo que os hayáis perdido mucho. Vale, ¿qué pasa? Próximo partido crucial. No sé qué. Sí, sí, sí. Si vais a jugar. Y Jackson también. Sí, sí. Si vais a jugar. No os preocupéis. A ver, el partido no va a ser clave para el desarrollo de la temporada. Porque hablamos de la tercera jornada. Pero, bueno. Es un partido en el que vais a jugar vosotros, evidentemente. Vais a perder igualmente. Pero, bueno. Por lo menos jugáis vosotros y no los de 7-8 de media. 0-4. 0-4. Vale. Este 0-4 hay que intentar cambiarlo por un 0-1. Por un 0-0. Pero eso lleva un proceso. Lleva un proceso. Que no nos dejaron terminar. Pero que ahora sí tenemos intención de terminarlo. Y sí que creo que van a dejarnos terminarlo. ¿Qué pasa aquí? Mentiristece que no hayamos conseguido. Pero, bueno. No te presiones. Y tú... No te desanimes. No te desanimes. Hay que mantener a esta gente contenta. Porque son los que tienen que tirar del carro, ¿no? Aunque ahora mismo sean lamentables. Seguimos subiendo aquí de media. Lee, 56. White, 51. Gutiérrez, 41. Bueno, Lee... Lee se va acercando a 60. Puede ser el segundo jugador de la plantilla en llegar a 60 de media. Cosa que, bueno, pues estaría bien. Adiós a la buena racha de Jackson. Bueno, buena racha. Que ha marcado un gol. Hablamos de que ha marcado un gol, ¿eh? Ha marcado un gol y he jugado yo el partido. Hablamos de eso. Ahora el objetivo es llegar a un gol, ¿no? El objetivo ahora mismo es marcar un gol, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ha marcado jugador random antes. Pero en partido simulado... De momento, jugadores titulares no han marcado ninguno. Hay partido ahora de visitante contra el Plymouth. Pero después hay otro contra el Carly Slay United. ¿Qué hacemos aquí? ¿Saco los suplentes? A ver, perder o vamos a perder. Perder o vamos a perder. Prefiero dejar descansar al equipo titular. Y quizá en el siguiente partido... No, no vamos a sacar nada. Pero bueno, llegarán descansados. 3-0 derrota contra el Plymouth. Ahora mismo la cosa es ir avanzando. Que llegue el primer día de mes. Y que lleguen jugadores nuevos. Ahora mismo el objetivo es ese. No hay otro. El South Fork no logra salir de su mal momento. Pero ¿en qué momento quieres que esté? Llego la plantilla que tengo. ¿En qué momento quieres que esté? A ver, ¿aquí qué? ¿Qué pasa? El próximo partido es crucial. Que sí, te daré una oportunidad. Todos los partidos son cruciales para estos jugadores. Hace una semana era crucial. Ahora vuelve a ser crucial. Pues nada, partido crucial contra el Carly Slay United. Y partido que... Muy bien lo tenemos que hacer para no perder. Uy. Este equipo ya diría que está en nuestra liga. Más o menos. Nos ha ganado solo por un gol. Este equipo está en nuestra liga. Y este equipo, en la segunda vuelta, puede ser que consigamos algo. Puede ser que en la segunda vuelta consigamos algo. Este equipo de hecho llevaba un punto en cuatro jornadas. Hasta que nos ha ganado ahora nosotros y se ha puesto por delante. Seguimos entrenando. Gutiérrez sube a 42. Ortiz a 51. Bien. Bien. Que sigan, que sigan. Seguid subiendo. Seguid subiendo porque... Si no subís, vamos a tener un gran problema. Gutiérrez, ¿qué pasa? Sigue forzando o te van a mejorar. No te presiones. Oferta por Vasco Granero que me da igual. Y Jackson ocho semanas fuera. No me jodas, tío. No me jodas. Mira que tengo jugadores que no me sirven de nada, eh. 18 para ser exactos. Pues me lesionan a Jackson, tío. Esto es tocar los huevos, eh. Esto es claramente tocar los huevos. Voy a poner a Benitez en banda y a random de delantero. Bueno, a uno de los random de delantero. Y a Jackson lo voy a dejar ahí. Total. Que lo cambie el juego manualmente. O automáticamente, mejor dicho. Bien. Pues nada. Como tenemos muchos jugadores, se nos lesiona uno. Se nos lesiona uno y tenemos que meter a uno de nueve de media al titular. Para acompañar al central de once. Increíble. Completamente increíble. Tenemos partido el 31 de agosto. Último día del mes. Último día del mercado. Y ese partido, pues, va a ser el último antes de que lleguen jugadores nuevos. Veremos que llega. Espero que haya algo interesante. Partido contra el Leighton Orient. Y tenemos rara de prensa. A ver qué preguntan. Nada bueno. Hasta ahora lo habéis hecho genial y estáis en una posición ideal para alejaros del final de la tabla. ¿Será capaz del equipo de mantener el ritmo? Todo es posible. Yo estoy flipando, tío. Os enfrentáis a todo un Leighton o Ian, un rival que da miedo. ¿Creéis que vais a acusar la presión? El equipo está fuerte. No puedo decir que el equipo está fuerte porque es mentira. Voy a decir que lo superaremos, pero no vamos a lo superar ni de coña. No ha entrado nadie en Salford desde que empezó el periodo de fintaje. ¿Se esperan caras nuevas en el club? Nos hace falta más potencia. Esto es así. De hecho, puede que mire ahora a ver si hay jugadores libres que me puedan interesar. Ya que lo ha comentado, no sé si para este partido... Bueno, mira, no vamos a perder nada de tiempo en meterme yo aquí en jugadores de 19 años máximo y ver si hay alguno que sea un jugador artificial como Devindra Pijay, medio centro defensivo indio. Pues tenemos aquí un jugador que podría venir al equipo. Y seguro que hay alguno más. Adiós, Scott Wisman de Gibraltar. Hostia, qué bueno. Un jugador de Gibraltar, pues vente para acá. Tenemos a Petar Mitrev, jugador búlgaro. Vente para acá también. Omez Ralaban. Medio izquierdo indio. Ojo, hay bastantes, eh. Remil Takar, también indio. No me he fijado en la posición. Luis Angulo, ecuatoriano, medio derecho. Jason McGregor, escocés. Medio izquierdo. Solo es jugadores ofensivos. Victor Johnson, defensa central islandés. Este es como... Como Vodvarsson, ¿no? Creo que se llamaba o algo así. El central, es el central, ese islandés que tuvimos. Es igual. Y este también medio derecho ecuatoriano. Mucha casualidad, ¿no? El tema de posiciones. Central islandés, medio derecho ecuatoriano. Medio centro defensivo indio también tuvimos. Medio izquierdo indio también tuvimos. Esto es casualidad. No sé si es casualidad. La verdad. El resto no los he encontrado, la verdad. El escocés no lo vimos la otra vez. Portero vulgaro tampoco. El delantero indio tampoco. Y el carrilero derecho agiglantareño tampoco. Pues... Pues oye, pues... Pinta bien, ¿no? ¿Cuántos son? Son 10 jugadores. Voy a mirar si hay alguno más. Pero no tiene pinta. Bueno, pues estos jugadores pueden llegar al equipo. ¿Qué presupuesto tenemos? No nos vamos a engañar. Tenemos poco presupuesto. ¿Debería gastar dinero en fichar a estos jugadores o debería gastar ese dinero en otras cosas? No lo sé. A ver, estos jugadores son... Pueden ser importantes ahora, sobre todo. Vamos a hacer una cosa. O sea, tenemos a dos jugadores random ahí que me están sobrando completamente, delantero y central. Podríamos fichar a delantero y central. Y el resto, de momento, mantenerlos ahí en pausa. Al menos hasta que tengamos el informe del 1 de septiembre. ¿Qué os parece? No me podéis responder. Así que a mí me parece bien. Y yo voy a hacerlo. Tenemos a Víctor Johnson. Defensa central islandés. Y tenemos al delantero Remil Takar, delantero centro indio. Vamos a fichar a estos dos, ¿vale? Y con esos dos, al menos para este partido, vamos a tirar. Después de eso, veremos el informe del 1 de septiembre. Ficharemos todo lo posible. Y ya después, si nos sobra dinero, que espero que sí, intentaremos fichar alguno más libre. Pues venga, vamos a por Víctor Johnson. Voy a por el central, porque es más difícil encontrar un central que un delantero en el próximo informe. Así que nada, Víctor Johnson. Lo ideal, el rol en el equipo. O sea, hay que ponerle un rol importante, realmente. Me pone rotación, pero hay que ponerle un rol importante, porque aquí no hay jugadores de Salford. Es que me pide claves. Aquí no están los jugadores reales del Salford, y este jugador va a llegar para ser titular. Cinco años de contrato, clave, sin cláusula. Le voy a poner cláusula. Le voy a poner cláusula, porque si le pongo cláusula, cobra menos. Y si cobra menos, pues... Podemos permitirnos quizá traer alguno más. 225.000, le parece correcto. Falta el sueldo del jugador. No me jodas, tío. 4.000. 3.000. 3.000. Y nos quedamos tiesos, ¿eh? ¿Cuánto debería cobrar este jugador? Yo creo que por el estilo, ¿no? Unos 3.000. O algo así, ¿no? Es una oferta justa. Es una oferta justa. He pagado de más. No lo sé si he pagado de más. He pagado lo justo. Pero es que aquí cobran todos 500. Este jugador viene con 51 de media, tío. Voy a intentar pagarle menos. Voy a intentar pagarle menos, tío. Porque si no, es que no me llega para nada. Si le pago 3.000, es que no me llega... Yo creo que no me llega para fichar al delantero. Y ni mucho menos para seguir fichando jugadores. Ni siquiera para traer jugadores al filial. Ni para nada. No, no, no. Es que no puedo pagarle 3.000, ¿eh? No puedo pagarle 3.000, pero yo creo que es lo que me va a pedir, ¿eh? O no, igual... Igual en la anterior vez pedían 3.000 porque estaban los jugadores en sal, porque cobraban bastante más. Pero ahora mismo el que más cobraba, como he visto ahí, era muy poco. No sé si llegaba... Creo que no llegaba a 1.000. Es que esto es un problema, tío. Es más fácil que el juego te diga, tío, cuánto quiere cobrar el jugador. Y ya tú dices, sí, no, lo negocio. Pero, tío, esto de tener que ponerlo así, a ciegas... Es que, de verdad, no me gusta nada, tío. No me gusta nada tener que poner esto a ciegas. Es que vas perdido. No sabes si está pagando de más o de menos. ¿Cuánto tienes que ofrecer? Es que miras, es que 350, tío. 350, menos mal que me he salido. Menos mal que me he salido. Pero es lo que digo, es que voy a ciegas. Es que voy a ciegas. Es que no sé cuánto tengo que ofrecerle. Vale, fichado el defensa central. No sé qué potencial tendrá. Ni idea, tampoco me interesa ahora mismo. Me interesa que me pueda cubrir, al menos para este partido. Para el futuro iremos viendo. Y el otro que es este, Remil Takar. Remil Takar, Remil Takar, que te vienes. Te vienes para acá. Te vienes para acá. Relevancia importante. Voy a poner importante, aunque es el único delante del centro. Evidentemente voy a pedir clave. Claro que después de estos jugadores de clave, si sale uno del filial, que es mejor, ya van a tener poco de clave. Pero bueno, ahora mismo se lo vamos a poner. Cláusula 165. Le vamos a subir 10.000. Tienes que aceptar. Efectivamente. Y quedaría el sueldo que otra vez voy a ciegas. Le voy a poner lo mismo que estaba cobrando el otro. 3.50. Le voy a poner 3.50 y 4.000. 3.50 y 4.000. Y yo creo que aquí vas bien. Bueno, pido un poco más. Te lo compro. Una cláusula de 25 goles. Quizá dentro de 3 temporadas llegas. Si es que juegas aquí. En fin. Pinchamos a estos dos jugadores. Delante del central. Son jugadores que... Sobre todo ahora al principio nos van a aportar. Después seguramente no. Pero ahora mismo sí. Ya veis. Takar tiene 40 de media y Johnson 51. Y el capitán en el juego lo pone automáticamente a Lee. Con su 1.94. A mí me parece que puede ser un buen capitán. Al menos por tamaño. Por tamaño es un bicho. Iba a mirar el potencial de estos jugadores. No puedo mirar el potencial de estos jugadores porque no tiene 60 de media. Así que no hay nada más que ver. Lee Tomorien. Partido en casa. Y a ver cómo se desarrolla este primer partido con equipo ya completo. Pues se desarrolla con un 0-4 en casa. Está bien, ¿no? Está bien, sin duda. ¿Jugador lesionado o atacar 3 días? Joder, tío. Deja de lesionarme a jugadores, ¿ves? A ver, 3 días no va a ser importante. Pero creo que tenemos partido dentro de 3-4 días máximo. En fin. Vamos a avanzar estas horas. No hay necesidad de fichar a estos jugadores. Como están libres, no hay necesidad de ficharlos ahora. Los puedo fichar después. La cosa es que lo fiche gratis otro equipo. Pero no creo. Y creo que si lo fichas gratis otro equipo no te avisa el juego. De momento están todos libres. Pero creo que los jugadores libres, el juego no te avisa de que están negociando con ellos. Cosa que me parece una mierda. Pero eso sí. Al menos el año pasado no te avisaba. No sé si este año habrá cambiado. Vale, 5 horas, 4... Un mensaje. Que es una oferta por Ávila. Pero es que Ávila no está en venda, tío. Se lo quiere llevar el Leito Morien, ¿eh? Equipo que me acaba de ganar 0-4. Le ha visto potencial a Ávila. Pero no va a ser, no va a ser. No va a ser. Y nos quedan dos horas, nos queda una hora. Y me quiero meter ya en ese día 1 de septiembre para ver el informe. Yo ya con ver el informe me quedaría contento. Hay un par de mensajes. No sé si será alguna oferta. Si es una oferta ya sabéis que no tiene ninguna validez. Y aquí veo muchas cosas. Aquí veo muchas cosas. A ver, oferta por Benítez. No me interesa. No me interesa, tío. Que no voy a vender a estos jugadores. Si tenemos las actualizaciones de los ojeadores. Vale, Santiago Romero. Santiago Romero tiene mala pinta. Es que Agustín Navarrete no tiene mejor pinta. Mira, voy a fichar a este aunque tengan 15 años. Estos dos de momento los voy a dejar ahí. Porque no sé cómo voy a detener. Vamos a mirar los otros. Simón Guerrero, de momento te quedas ahí. Julio Moyaro, venga. Este 81. Andrés Ferreras. Humberto Sánchez. He rechazado a Humberto Sánchez. Estamos sin dinero. Estamos sin dinero. Pero no nos queda nada, entiendo. 35.000. Con 35.000 lo puedo pagar. Son 25.000 de traspaso, creo, y 500 el sueldo. A ver, entiendo que no puedo pagarlo. Si no, se habría pagado. No, no se puede. No, no se puede pagar. Pues... Con esto nos quedamos. Tendría que haber fichado a jugadores mayores de... De 17. Pensaba que no se iba a llegar para más, eh. A ver, ¿se puede conseguir dinero? No sé si podemos conseguir dinero de alguna forma. Si nos ingresan dinero de alguna forma, la verdad es que no lo sé. No sé si se puede conseguir dinero de alguna forma. Igual por venta de camisetas. Es que no sé si el dinero de la venta de camisetas y eso se va sumando al presupuesto. La verdad es que no tengo ni idea. Pero ahora mismo no tenemos dinero para nada. ¿Podemos conseguir dinero de algún sitio? De ventas. Podemos conseguir dinero de ventas, pero para eso tienen que llegar ofertas. Por los jugadores. Y estos jugadores que tienen potencial ilimitado, se pueden vender bien. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe y de que tienen 10 de media, se pueden vender bien. Porque tienen potencial ilimitado. No lo sé, no lo sé. Julio Moyano, lo vamos a subir al primer equipo. Tiene 57 de media, segundo delantero. Va a jugar de delante de los centros. Además, Takar está lesionado. Así que ya empezamos a tener reservas. Vale, empezamos a tener reservas. Cosa que no está nada mal. Y Moyano, que es segundo delantero. Y media punta. Va a jugar de delantero centro ahora mismo. Vale. Y con esto, pues, cerramos el episodio de hoy. Con un jugador más ahí de 57 de media. Bastante interesante. Y nos quedamos sin la posibilidad de traer más jugadores. Ojo, que igual sí puedo... Igual no puedo traer jugadores para la cantera, pero sí puedo fichar alguno de estos. Aunque realmente las posiciones ya las tenemos cubiertas. Quizá me interesa más la cantera, tío. Van a ser jugadores con más potencial. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo la cosa está complicada. Vamos a dejarlo en que la cosa está complicada. Por suerte, bueno, los ojeadores se los han puesto tres meses. Así que queda este informe. En el que quedará algún jugador que me interese. Y queda el siguiente. A partir de ahí, no mandaré más a los ojeadores. Y veremos que... Si podemos empezar a subir jugadores a primer equipo o no. También los de 15 años, claro. Si cumplen 16 durante la temporada, podrán subir a primer equipo. Bueno, es complicado el tema. Nos hemos quedado ahora tiesos. Muy tiesos. Y poco más. No sé qué ocurrirá. Si podremos subir más jugadores o no. Tenemos los jugadores random ahí. Que, bueno. Si hay que tirar de ellos, se tira nada de ellos. Y poco más. Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.